Hoy 28 de junio es una fecha muy importante para la Universidad de Nariño porque comenzó la visita de los pares evaluadores, comisión que es el soporte fundamental y tiene la tarea precisa de este proceso de renovación de la acreditación institucional en alta calidad. Este reconocimiento le fue otorgado por el Ministerio de Educación Nacional un 23 de mayo de 2017. Durante cuatro días la Universidad de Nariño recibe la visita de la Comisión de Pares Evaluadores con fines de la renovación de la acreditación institucional en alta calidad. Hoy en el Auditorio Luis Santander Benavides se llevó a cabo la instalación. El día de hoy y hasta el día 30 de junio tendremos la visita de los pares del Consejo Nacional de Acreditación con el fin de evaluar las condiciones de la Universidad de Nariño. Para nosotros es un momento de gran alegría, nos sentimos muy orgullosos de que la Universidad de Nariño haya llegado a este punto. Esperamos este momento durante más de cinco años y hemos trabajado para que ceden las condiciones. Un plan de mejoramiento muy bien elaborado, un plan de mejoramiento que se ha cumplido y una evaluación de los diferentes factores que esperamos sea evaluada de la manera más objetiva por parte de los pares que nos visitan en este momento. Muchas felicidades a la Universidad de Nariño y qué orgullo poder estar aquí hoy compartiendo este momento. Pares Académicos Colombianos, un par internacional de Ecuador, hacen parte de este proceso de renovación de la acreditación institucional. La Universidad de Nariño recibió por primera vez por parte del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional por el periodo de seis años, un 23 de mayo de 2017.